Para la semana que viene vamos a seguir enfocados en varias variables dentro del mercado cambiario y monetario en la plaza local. La cotización del tipo de cambio sigue siendo un punto de interés con las señales de creibilidad que ha tenido en las últimas semanas, ya con este nuevo esquema económico que impuso el gobierno del Banco Central y también en la tasa de las del ICT y cómo sigue absorbiendo pesos el Banco Central con este nuevo instrumento con el que va a regular todo lo que es la política monetaria. Ahora, la semana que viene puntualmente tenemos una prueba de fuego, que es una de las últimas licitaciones del EVAX, donde vencen cerca de 260 mil millones de pesos y prácticamente se liberarían unos 160 mil millones entre lo que son una parte, un 40%, prácticamente un poco menos, para los bancos y el otro para el sistema no financiero. Pero no solamente vamos a estar enfocados en el plano local, sino también en lo que pase en Wall Street. Acá la volatilidad en la última semana nos dio uno de los peores comienzos del 2008 de un cuarto trimestre para los índices bursátiles, que cayeron más o menos entre 6 y 7% para el Dow Jones, S&P y Nasdaq. ¿Qué va a pasar? Bueno, por supuesto Trump le echó la culpa rápidamente a la Fed y al ascenso de tasas. Sin embargo, también destacamos algunos puntos como son los ruidos comerciales, los ruidos políticos, tanto en Estados Unidos como en Europa y la baja en las proyecciones del crecimiento, también debido a lo primero que son los aranceles comerciales y la baja proyectada para el comercio mundial. En este sentido vamos a estar enfocados en el ascenso en la tasa americana de 10 años, todavía que puede llegar a tener un impacto dentro de las cadenas de pago de ciertas empresas. Y también sobre un driver que va a marcar el próximo mes, diríamos, que son los resultados de Wall Street del tercer trimestre del año. Empezaron con algunos datos positivos en el sector financiero, la semana que viene reportan también Goldman Sachs, Morgan Stanley y algunas tecnológicas como es el caso de IBM y de Netflix. ¡Gracias!